Miren, impune, cuatro años impune. No se tocan médicos directivos ni el inepto a Raimundo López Buccovich. Estamos solidarizándonos con toda esta tragedia. Es una chingadera. Vivimos lo mismo que estos padres. Y este enano que está aquí nos ha mandado a reprimir. No le tenemos miedo. Justicia por mi hijo y justicia por todos los niños. No, justicia por los padres de la guardería ABC. Nos estamos solidarizando con estas víctimas. Aquí está otro mal, miren. Víctimas de la corrupción. Víctimas de este sistema. Que no diga que él no es corrupto. Si él está protegiendo a los responsables del homicidio de mi bebé. Él está detrás de todo esto. Que se calle la boca. Se está mordiendo la lengua. El burro hablando de orejas. Otra negligencia más, padres. Aquí me quiere engañar, señor gobernador. No cumple con las recomendaciones de los derechos humanos. Ni con los puntos de acuerdo de nuestras máximas autoridades. Del gobierno que verán los callados. Negligencias en las guarderías. Negligencias en los hospitales. Que me maten cuando quieran. Un descuido total. Pero no voy a permitir que la delición a México que le impune. Negligencias. Negligencias. Negligencias en guarderías. En México porque los apoyen. Aquí están estampados. Negligencias en guarderías. Negligencias en hospitales. Demás queremos. Demás estamos esperando, ciudadanos. Todas las instancias. Aquí los medios los controlan. Los medios de comunicación. Dele Max hablando más de nosotros cuando nos quitan un hijo. Vamos a tener que salir más afuera. Se atreven los conductores de Tele Max a llamar a los buitres. Todavía nos llama buitres. Que nos apoderamos. Aprovechamos de las circunstancias. Y también estamos sufriendo desde que murieron nuestros hijos. Buitres. ¿Qué se creen? Los buitres son otros. Los que se están aprovechando de la tragedia. De la tragedia que estamos viviendo los honorenses, los hermosillenses. Hay mucha gente que se está aprovechando de este movimiento y de esta lucha de sed de justicia. Yo tengo pruebas del encubrimiento. Que están manipulando las marchas. Que están manipulando a los padres. Desgraciadamente tenemos que poner un alto. A esta corrupción. A esta manipulación de la justicia. Burno no se ha detenido ni no ver.